¿Qué es la cuestión de enfoques? Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calis Martínez, estamos en ICN. Una nueva conciencia nuevamente con ustedes para compartir con nuestros invitados e invitadas sus distintos puntos de vista, perspectivas, opiniones, enfoques sobre los temas que hacen noticia a nivel nacional, regional, internacional y que usted sigue en los distintos medios de comunicación como las redes sociales de ICN, ICN.digital, nuestros noticiarios y otros medios de comunicación en los que usted se informa para saber qué es lo que acontece en todos lados. Como le he dicho, en el país especialmente, hoy vamos a hablar de temas de país. En las últimas semanas hemos estado conversando con representantes de distintos sectores productivos del país. Lo vamos a seguir haciendo en las próximas semanas. Hoy nos acompaña el director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, el ingeniero Silvio Larios. Vamos a hablar sobre los retos de este sector, qué problemas se enfrenta y cómo lo están pasando. Porque usted sabe, a veces las cosas no van sencillas, otras veces van mejor. Y quién mejor para hablar de ello que el que sabe. Bienvenido, ingeniero, a Cuestión de Enfoques. Muchas gracias, Miguel. Estamos muy contentos de poder estar aquí y poder hablar un poco dentro de lo que corresponde al sector construcción, algo que es muy importante para el bienestar del país, para lo que es el desarrollo socioeconómico, con lo cual vamos a poder aportar un poco sobre nuestras ideas, sobre nuestra visión y cualquier otro punto que sea de interés, no solamente para la ciudadanía hondureña, sino que también sabemos que este importante programa va a llegar a los oídos de importantes funcionarios que pueden tomar en cuenta nuestro enfoque. Bueno, Silvio, ¿cómo está la situación del sector construcción? Nosotros vemos las noticias, escuchamos a las autoridades ofrecer, proponer, ya dentro de un momento vamos a ver alguna publicación que hizo un alto funcionario del Estado con respecto a las condiciones, acceso a recursos. ¿Cómo está el sector? ¿Está bien? ¿Tiene dificultades? ¿Está batallando? ¿Cómo le está yendo al sector de la construcción? Pues para explicártelo de una manera más gráfica, es como cuando tú tienes un vehículo que arrancas bien y en el camino empieza a corcovear y que se detiene y que vuelve a seguir, pero ahí tú no sabes qué es lo que está pasando. Pero ahí tal vez pueda ser que es un sucio, un pequeño sucio dentro de los inyectores, el carburador. Con esto me refiero que nuestro sector por ratos arranca bien, evoluciona bien, pero de repente se da una situación en la cual no detenemos. No hay razón, no nos pueden dar una razón, tampoco nosotros encontramos una razón lógica de que esto suceda. Hay recursos, los procesos están en movimiento, pero en el camino, cuando se trata de lo que es la inversión pública, se retrasan los pagos, se retrasan los permisos de construcción, se retrasan un montón de trámites y entonces eso impide una continuidad entre los que son los distintos procesos o las obras en general que uno tiene que desarrollar o que el país más que todo requiere para poder avanzar en el camino correcto del desarrollo. ¿Qué desarrollo es este? El bienestar de la familia Honduraña, el bienestar de cada uno de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque generamos empleo. Generamos empleo a través de la inversión que se realiza, digamos, por la vía pública, infraestructura, programas de vivienda social muy importantes, obras, digamos, complementarias, lo que es el tema de agua, saneamiento, energía, etcétera, etcétera. Y también dentro de lo que corresponde a la inversión privada. Y ahí es donde hablo yo a la parte de la tramitología, permisos de construcción, permisos ambientales, que en un país como Honduras, ya sabemos que tenemos nuestros problemas particulares, que hay que cuidar el ambiente, que hay que seguir el debido proceso, pero nos tomamos el tiempo, todo el tiempo del mundo para poder otorgar un permiso. Como ejemplo, para, digamos, la construcción de un proyecto de 500 viviendas, ¿verdad? Algo que está muy, muy ahorita de moda hablar con eso de Banprovi. ¿Cuánto crees que se pueda demorar un permiso de construcción? El tiempo promedio. Entonces la gente te puede decir, seis meses, un año, dos años. Bueno, ¿qué tal 3.8 años? Y ok, está bien, estamos hablando de un proyecto de vivienda. Y estamos siendo congruentes cuando decimos, vamos a construir un proyecto de vivienda. Pero no hablamos del entorno, digamos, del tema del tenencia de la tierra. ¿Qué tal está el tema jurídico de la tierra? ¿Qué tal está el tema del acceso al agua? Los temas, digamos, que corresponden al agua y saneamiento. El tema de energía eléctrica, que también es una de las situaciones que nuestro país afecta demasiado. Entonces no podemos, no hemos amarrado todavía todos estos puntos a manera de poder evolucionar, de poder desarrollar estos importantes puntos, o sea, para un proyecto. Entonces nos falta, ¿qué? Puede ser comunicación, puede ser que no tengamos funcionarios idóneos en cada uno de estas instituciones, o que tengamos los funcionarios idóneos, pero no se les permite tomar las decisiones que corresponden. Entonces seguimos en esa cosa de que avanzamos un poquito y retrocedemos otro poco. Avanzamos, retrocedemos. Avanzamos y retrocedemos. Y entonces al final, pues si no podemos quejarnos, hay un impulso bastante fuerte dentro de lo que es la inversión pública. Hay muchas cosas que agradecer, pero también hay muchas cosas que se las hemos señalado. Pero también para hacerlo apropiadamente es importante sostener reuniones directas, mesas de trabajo, las cuales son casi ausentes. Nosotros como una institución de 56 años en el país, ya sabemos lo que estamos hablando. ¿Cuántos agremiados hay en la Cámara? Tenemos cerca de 805 agremiados en la Cámara, 56 años de existencia, 1968, fue cuando se creó la Cámara. Desde entonces nosotros le hemos estado dando. ¿Ingenieros? Hay ingenieros, arquitectos, hay empresas constructoras. Tenemos también, correcto, también tenemos lo que son fabricantes o cualquier otro que se dedique a la industria de la construcción o relacionada a la industria de la construcción, porque también tenemos aseguradoras, también tenemos distribuidores y otros servicios muy vinculados a la industria de la construcción. Por eso se es Cámara Hondureña de la industria de la construcción. No es una Cámara Hondureña de constructores, es industria. Entonces por eso nuestro abanico es mucho más amplio. Mencionas, avanza, retrocede, avanza, retrocede. Esta semana, estos últimos días, llamó mucho la atención un posteo que hizo el secretario de Finanzas, Marlon Ochoa, que le voy a pedir a producción que lo muestre en pantalla, donde decía, anunciaba que en el último Consejo de Ministros con la Presidente Castro, Sarmiento, se tomaron importantes decisiones. Escuchen ustedes. Decisión de Gabinete Económico, dirigido por la Presidenta Semara Castro, el pasado viernes 15 de marzo instruyó a CEFIN, a la Secretaría de Finanzas, que los fondos 2024 de Banprovi se prioricen en vivienda social, incluyendo la compra de vivienda usada. Y ahí menciona algunas condiciones. Cero prima, hasta un millón a tasa del 4%, más vivienda clase media, cero prima, hasta cuatro millones a tasa del 7%, y luego micro y pequeñas empresas, producción agrícola, sectores relegados del acceso al crédito a la banca privada. La priorización de CEFIN, acelerará que estos fondos se destinen en estas áreas estratégicas para el desarrollo humano y social, y arroba al señor Edwin Araque, y, bueno, arroba a una empresa de comunicación. Estamos hablando de un anuncio. El Gabinete Económico quiere colocar recursos, quiere colocar recursos al servicio de la industria, de la construcción, de la parte de vivienda. Del dicho al hecho, ¿cuánto faltaría para que esto sea realidad? Es una pregunta que me gustaría la pudiera responder la gente, nuestra autoridad de la Secretaría de Finanzas, porque esto se anunció ya días, ¿verdad? ¿De qué nos sirve nosotros dar esas buenas noticias? Y al final, como tú lo has dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Cómo podemos hacer que sea realidad? Y en tiempo oportuno, ¿verdad? O sea, estamos nosotros hablando de que iniciamos enero, no pasó mayor cosa, febrero, igual. Ya marzo se nos fue. Esta es la última semana, luego viene semana santa y ya estamos en abril. Vamos al inicio del segundo trimestre. Correcto. Se nos fueron tres meses. Se habló de un, haciendo un poquito de paréntesis, de un presupuesto en lo que es la infraestructura y otro tipo de horas, arriba de los 15 mil millones de personas, no se había visto eso. Lo aplaudimos con mucha energía, le dimos nuestro agradecimiento, pero obviamente, ¿verdad? Hay que arrancar con todo eso. No es de agarrar y decir aquí tenemos y vamos a hacer, y vamos a hacer, y vamos a hacer, y al final no hicimos nada. Y todo se fue en gastos públicos, todo se fue en salarios, en esto, y otro montón de temas que en realidad no desarrollan al país. Tú lo que necesitas es generar ese trabajo, poner ese dinero a trabajar. ¿No han sentido que esté disponible el recurso todavía? Es una de esas condiciones a las que ya más vamos caminando, de repente se detiene el carro. Ahí es donde vamos, ¿verdad? Porque nosotros, como decir, estamos calentando los motores, todo listo, ¿verdad? Para poder arrancar con todos los diferentes procesos de licitación que tienen, demoran mucho tiempo, dentro de lo que es la planificación, la preparación del proceso, el llamado a licitación, la licitación en sí, y luego arrancar. Demora cualquier cantidad de tiempo. La ley de contratación del Estado, ahí está, ella establece los tiempos, pero nosotros nunca, o sea, tradicionalmente, y no estamos hablando de este periodo, estamos hablando en general, históricamente hablando. Nunca podemos arrancar nosotros con las obras en enero, no podemos aprovechar los meses secos, por eso me referí yo, ¿verdad? Enero, febrero y marzo. Meses secos. Meses secos. Qué interesante, porque estás, Silvio, mencionando un detalle que es súper importante a la hora de construir. Usted sabe que nuestros países tienen temporadas secas y temporadas lluviosas. Eso significa que si tú no planificas apropiadamente el año anterior, entonces pierdes el primer cuatrimestre del año. Luego, mayo, empiezan las lluvias, hasta que llega la canícula. Correcto. Entonces, imagínate que estás con un tablero de ajedrez, o cualquier juego, inclusive fútbol. Estamos hablando de que entender, que todos entendamos, hablamos del fútbol. Nosotros planificamos las jugadas. Hay que planificar para saber a quién, cómo va a ser la jugada, para poder marcar el gol. Correcto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Dentro de lo que corresponde a la ejecución de nuestros recursos, como que si no existiera. Mira, es que existen esos técnicos excelentes, formidables técnicos que tienen las instituciones, pero a la hora de la hora es el político el que decide. Y usualmente este tipo de políticos no entienden, pero ni un comino, de lo que están haciendo. ¿Verdad? Y te lo digo por eso, porque vaya, hemos visto, yo he visto pasar bajo mi dirección como director ejecutivo, he visto pasar ministro, varios ministros, varios directores, y todo es el mismo cuento, de un color o del otro. Y luego, estamos viendo ahorita de que hay gente capaz, ¿verdad? Pero vemos como que algo los está deteniendo, que no, 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 no arrancan. De repente las comunicaciones se van viendo como que, digamos, cada vez más obstaculizadas, ¿verdad? Y no entendemos del porqué, si aquí es cuando más, es cuando más tenemos que platicar, sentarnos en esa mesa de trabajo, aportar nuestras ideas, nuestras observaciones en diferentes temas, porque, oígame, o sea, un ministro como es como que viene, lo nombran ministro, y como que de repente, él es el iluminado, el que sabe todo. No. Y muchas veces también hay muchos técnicos que los cambian, pero no hay una memoria institucional dentro de estas mismas instituciones, que varga la redundancia, con el cual, pues, vemos de que las cosas demoran mucho más tiempo. Cambios. Perfecto. Se hicieron cambios. Pero ahí vino gente muy apta. Pero igual, hay que conocer lo que es este mundo. Cuando yo empecé, digamos, en varios temas, ley de contratación del Estado, hay una curva de aprendizaje. No es que inmediatamente uno va a agarrar y aprender y a tomar decisiones. Existe el temor de tomar decisiones, y que después vengan las entes reguladores, controladores, ¿verdad? A reclamar. Entendemos eso. Pero, oígame, esta cosa no es de esperar el tiempo hasta los santos. Lo lloran. Ese es el refrán. Y son cuatro años que se tiene un gobierno. Ya se fueron dos. Estamos avanzando al segundo trimestre del año. ¿Y qué es lo que ha pasado? Estamos perdiendo oportunidades para poder mejorar Honduras. Si tenemos recursos, ¿por qué no los ejecutamos? ¿Cuál es la diferencia entre irlos ejecutando de manera más continua, a ejecutarlos a la carrera, cuando ya viene mayo, cuando vienen los meses húmedos, desperdiciamos los meses secos, entonces el uso de los recursos se vuelve ineficiente. ¿Por qué? Porque, obviamente, si, digamos, trabajamos toda la mañana y en la tarde se viene toda la lluvia, mucho de ese trabajo realizado por los tractores, inclusive por albañiles, etcétera, en edificaciones, se te puede deshacer o te tienes que detener. Y ese tiempo perdido, ¿cómo lo vas a compensar? Entonces requiere una cantidad extra de recursos, un lujo que no nos podemos dar en este país. Nosotros confiamos en las autoridades que están actualmente. Habría que, ellos tienen que saber, pues, obviamente de dónde vienen las instrucciones para decirles que no continúen, ¿verdad? Porque nos dicen estamos listos. ¿Verdad? Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Que no arrancamos. Estamos todavía ejecutando ciertas obras del 2023. Hay otros proyectos en los cuales los pagos se retrasan. Y después lo que saben decir muchos es que las empresas constructoras no son eficientes, que no son buenas, que el trabajo que realizan es malo. Pero ¿en qué sano juicio puede decirse eso? Si tú sabes que para avanzar tú tienes que contar con un flujo de capital para poder costear todos tus gastos, toda la inversión que estás haciendo. Y te dice, digamos, algún funcionario, bueno, y entonces, ¿y usted dónde está su capacidad financiera? Bueno, pero es que el contrato no dice financieme todo el proyecto. No te dan anticipo y usualmente terminas el proyecto y no recibes todavía un poquito de uno de los pagos de una estimación. Te lo van pagando de manera bien tardía. Entonces no puedes agarrar a juzgar a una empresa constructora cuando tú, como contraparte de lo que dice el contrato, no has cumplido. Miren ustedes la perspectiva desde la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción. No se trata solamente de que haya o no haya recursos, también se necesita tener una adecuada planificación para que esos recursos se puedan utilizar. ¿Cuándo más conviene? ¿Cuándo la situación lo amerita? En el caso de Honduras, el factor del clima, el factor del medio ambiente, el factor que rodea la industria de la construcción es clave y a veces eso es laía. Vamos a seguir hablando de los retos de la construcción, de los grandes proyectos que generan pequeños y grandes fuentes de empleo directos e indirectos para usted, para la persona que nos mira acá por ICN Una Nueva Conciencia. Ya volvemos a Cuestión de Enfoque. Seguimos en Cuestión de Enfoques por ICN Una Nueva Conciencia. Soy Miguel Cález Martínez. Hoy estamos compartiendo con el ingeniero Silvio Lario Bones. Larios Bones. Él es el director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción. Estamos hablando de los retos del sector. Es como un carro que arranca y empieza a corcovear cuando piensan que va a agarrar envión, que va a tomar velocidad, empieza a haber problemas, se vuelve a parar el carro, puesta a encenderlo. Todos esos factores de mercado, me imagino que se tratan no solo de recursos financieros, se trata también, lo mencionabas, trámites, la toma de decisiones, planificación, mencionabas el factor climático, el medio ambiente es importante, hay que aprovechar ciertas épocas del año. Cuando hablamos de las grandes obras o pequeñas obras, más o menos, ¿cuántos meses tiene, entre comillas, el sector para poder operar de la forma más eficiente? ¿Cuántos, qué meses son? ¿Y cuáles son los retos que tiene quien quiere construir? ¿Se trata de buscar recursos en la banca, recursos por parte del Estado? Se ha hablado en el transcurso o al inicio de este gobierno, se ha hablado de grandes proyectos, represas en la zona norte que resolverían para siempre el problema de las inundaciones y generarían energía. Se habla recientemente de un gran proyecto para la construcción del ferrocarril interoceánico, ese proyecto faraónico y quimérico que siempre hemos tenido los hondureños, solo equiparable al teleférico de la ciudad capital. Lo digo porque estamos hablando de proyectos que duran 15, 20, 25 años en un país al que le cuesta planificar un año. Pero hay que arrancar. O sea, tenemos que iniciar. ¿Cuál ha sido el mayor problema? Cuando las autoridades se dan cuenta de que este proyecto va a demorar 5, 6, 7 años, ya no le interesa. Es como que lo quieren iniciar y también lo quieren inaugurar. Cortar la cinta. Cortar la cinta. Que a ellos les interesa esa y si no, a ellos no les interesa de que venga otro, de otro partido político o de los mismos de ellos, ¿verdad? Pero que no son ellos, ¿verdad? Como que para levantarle su perfil no lo hacen. Aquí tenemos que hacer más, digamos, valorar más las necesidades que tenemos en Honduras. Como nación. Como nación. Pero aquí no tenemos que pensar en uno, tenemos que pensar en salud absolutamente todos. Olvidar todo lo que es el egoísmo. Porque estos proyectos, megaproyectos, no menos de 5 años, 4, 5, 6, inclusive hay otros más, dependiendo de la magnitud. O hay otros que tú los puedes hacer, si estamos hablando de planificar, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades, lo vas haciendo en etapas, en fases y lo vas logrando. Primero hay que estructurar los créditos, hay que planificar, hay que hacer los estudios de factibilidad, si hay que evacuar gente de las zonas, hay que prever indemnizaciones, prever expropiaciones. Estamos hablando de procesos complicados. Como tú dices, hay que arrancar. La Chico, ¿qué posición ha adoptado frente a esta dificultad para planificar a futuro? ¿Cómo interactúa con los actores gubernamentales? Vimos ese posteo del secretario de Estado de Finanzas, que habla de colocar recursos para la vivienda social. Entre esa decisión y ese posteo, tú mencionabas que toma mucho tiempo que arranquen las cosas. ¿A qué se debe eso? Vea. ¿Falta de voluntad política? Eso es más que todo. O no conocen, o no saben, o falta de voluntad política. No queremos que sea lo primero, preferimos pensar que es falta de la voluntad política, porque solo sería de arrancar. En todos, digamos, los gobiernos ha existido gente muy inteligente, pero algo pasa de que las cosas no dan el siguiente paso. Algo la detiene. Mira, bueno, mega obras, mucha planificación, mucho proceso incluido. Bueno, cuando estábamos hablando una vez de un préstamo de lo que es el BCIE para lo que es el puente que va a unir a Amapala con tierra firme, yo perfectamente haciendo los números dentro de todo lo que corresponde a todos los trámites, etcétera, fácilmente dije 6, 7 años. O, lógico, para construirlo va a ser mucho tiempo, mucho menos tiempo, pero todo lo que está alrededor en sí del proyecto, los trámites, permisos, etcétera, eso es lo que engrosa todo el tiempo del proceso. ¿Qué hay que hacerlo? Hay que hacerlo. Pero, ¿por qué tanto tiempo, señores? O sea, revisemos esas leyes, ¿por qué los trámites son bien repetitivos que hay que hacer aquí, que hay que ir de un lado, que la misma oficina le está pidiendo...? ¿Son engorrosos los trámites? Demasiado engorrosos. O sea, para nuestro país, que tenemos que dar, digamos, ese paso de acelerar, ser más ágiles, más eficientes, en todo sentido, hay muchas instituciones que sí lo están haciendo, hay que admitirlos. Pero creo que hay otras que se están quedando y mejor imitamos cuáles son las instituciones, ¿verdad?, para estar evitando resentimientos ahí. Pero sí, ellos saben, ¿verdad?, inclusive pues todas las ciudadanías saben cuáles son, en las cuales un trámite que te podría durar un día, porque te va a demorar un mes, una semana, un mes, un año. Eso es ilógico. Digamos aquí, haciendo un poquito también así el paréntesis, como un permiso de operación. Aquí necesitamos emprendedores, agarrar, apoyar, que la gente invierta para que salga y realice actividad y eso genere impuestos para que mejore el país en su captación. El sector informal es sumamente gigante en comparación a lo que es el sector formal. Se han hablado un montón de leyes ahí para aumentar la tributación, pero creo yo que si tú mejoras lo que son los estímulos, o que le ayudes con los trámites, la agilidad con los trámites a las personas para que puedan generar actividad económica de una manera formal, de una manera legal, esta gente va a venir y va a aportar. Y si sus aportaciones, él las ve que están, digamos, devueltas en obras, en educación, en salud, obviamente con mucho gusto lo van a dar. Pero si estamos viendo que todo ese dinero es para engrosar cada vez más al cuerpo del Estado, en salarios, en estar viendo cómo realizan viajes, vehículos de lujo, etcétera, etcétera. Entonces la gente se decepciona y no quiere aportar con estos recursos. Entonces creo que hay que hacer un trabajo bastante, por decir así, con mucha pinza. Cabildeo. Cabildeo, para poder mejorar también todos estos temas, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos nosotros, que con todos los procesos, ya regresando a lo que es la construcción, ¿verdad? Que estos procesos es fácil de hacer, los revisemos esas leyes, dejemos de estar perdiendo tiempo, porque siempre, digamos, estamos creando más y más leyes, haciendo una gran maraña que después ni siquiera las entendemos, ¿verdad? Porque para cuando nosotros estamos analizando un tema, entonces de repente vemos que el helito empieza a señalar una ley, y de esta ley se va para otra ley, dos, tres artículos, y cuando tú menos acuerdas, hay una gran maraña de leyes que hasta los abogados se complican un poquito para poder entender por dónde hay que ir, ¿verdad? Entonces no digamos... Estás aludiendo a la seguridad jurídica. Correcto. Entonces, ¿por qué complicarla? Cuando inicias un trámite de que va a tener un adecuado proceso y va a tener una resolución en el tiempo que se necesita para que la obra salga adelante. Entre más controles, más corrupción. Para mí, para todos lados, digamos, esa es la percepción. Tú vas poniendo más controles y más controles, más de lo necesario, Entonces tú estás, digamos, prácticamente a la decisión de determinado funcionario público si te da o no te da el sello, si te da o no te da la firma. Un proceso que solo puede demorar unos cuantos segundos, te lo demoran tiempo sumamente extensivo, que no le ayuda a nadie. Pero esa es precisamente la trampa que ponen, como dicen, el que hace la ley hace la trampa. Todos estos procesos, cuando uno los analiza, deberían de ser, ¿qué? 10 pasos. Pero ¿por qué de 10 pasos? ¿Por qué tenemos 70, 80 pasos? Y uno dice, ¿tanto? Claro que sí. ¿Y esa simplificación ustedes la han reclamado al gobierno o ha sido complicado? Todo el tiempo es parte de nuestra agenda, lo que es la simplificación, lo que es el tema de la agilidad, lo que son los procesos, temas, digamos, como para decir, una precalificación, qué es lo que hay que presentar, por qué las empresas, digamos, hace poco estuvimos en una reunión con una autoridad de una de las instituciones más académicas, la más importante del país, y nos dijo, bueno, ¿y cómo podemos hacer para que más gente se interese en participar en licitar en estos proyectos? Si ustedes mismos están restringiendo la participación de las empresas con esos procesos de precalificación, entonces no esperen más, hay que revisarlos, hay que simplificarlos, hay que ser los más ágiles, más aptos para que estimule la participación de más empresas. Entonces, obviamente, hay que quitar un montón de procesos, de pasos innecesarios para poder participar. O no lo ven, vaya, como decir, ¿por qué quieren quitar los pasos? Es que no quieren seguir los controles. No se trata de eso, señores. Nosotros, en primer lugar, somos los que queremos que se promueva la transparencia, queremos que se respete el debido proceso, pero definamos cuál es el debido proceso, si es esa gran maraña que están creando o algo más sencillo. El camino a lo que es el desarrollo, el progreso que nosotros nos merecemos con Hondureños, es un camino sencillo, pero lo hemos complicado poniéndonos muchos obstáculos a través de todo ese montón de trámites que nos indican las leyes. Bueno, miren, ustedes lo dice el director ejecutivo de la Cámara Hondureña de Industria de la Construcción. Hay que apurar el andar. El país tiene que transitar por vías de desarrollo y todavía quedan muchos retos por vencer en cuanto a trámites, en cuanto al acceso a recursos, en cuanto a la colaboración y planificación por parte de las autoridades estatales para poder desarrollar obras, no solamente para un periodo de gobierno, sino más allá del periodo de gobierno. Estamos hablando de grandes obras, brevemente Silvio, grandes obras como estas represas para la zona norte o un ferrocarril. ¿De cuántos años estamos hablando aproximadamente, según tu conocimiento? ¿20 años? Es que por etapas, cada una de las etapas puede ser entre 7 y 9 años, fácilmente. Y recordemos que las etapas van aumentando de acuerdo a la demanda. Entonces sí, fácilmente puede ser un proyecto, una visión con un plan maestro de unos 30 años, fácilmente. Bueno, imagínense. Y todo el recurso que se necesita para financiar eso, ¿de dónde viene? Porque la Banca Nacional no tiene los recursos para poder financiar esas obras de gran envergadura. Se necesitará acudir a financiamiento internacional, no de uno, sino de varias instituciones financieras. Y ahí lo importante de que el país tenga la capacidad de pagar. Y entramos a otros debates que hemos platicado ya en este programa con otros colegas que tienen que ver con riesgo país, seguridad jurídica, la posibilidad de atraer inversión, porque se trata de colocar dinero en un país que no es el propio, pero que tiene que retornar con beneficios para quien lo provee y quien lo pone al alcance de un gobierno. Un gobierno, no, de un país, porque finalmente son obras de una dimensión tan grande que no pueden pensarse solo para un periodo de gobierno, sino que tienen que ser para una generación o dos generaciones de hondureñas y hondureñas. Vamos a seguir hablando sobre los retos de la construcción, de vivienda social, vamos a hablar de mano de obra, vamos a hablar de las facilidades o dificultades para acceder a crédito y, sin duda alguna, con la voz autorizada del ingeniero Silvio Larios Bones, director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción. Ya volvemos a Cuestión de Enfoques por ICEN, una nueva conciencia. Estamos en Cuestión de Enfoques por ICEN, una nueva conciencia, hoy con el ingeniero Silvio Larios Bones, él es director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción. El país necesita fuentes de empleo, Silvio, necesita que los hondureños y los extranjeros inviertan en el país. Trabajar en obras de infraestructura, en obras civiles, no solamente proporciona fuentes de empleo, sino que activa la economía, mejora la plusvalía, mejora las condiciones de negocios, el clima de negocios, porque si hay más infraestructura, pues se puede atraer también otro tipo de industrias. Las carreteras en buen estado se vuelven un factor logístico importante. En los últimos días hemos estado escuchando de mega obras, hemos estado escuchando de la renovación del proyecto del ferrocarril, se ha hablado, no han hablado del puente de Amapala, no tardarán en mencionarlo, pero sí se ha hablado de fortalecer la red vial, y también se ha platicado sobre represas. También, recientemente, nuestro alcalde de la capital tuvo un percance, porque hay obras en la zona de la represa de la Concepción, se está hablando de ampliar los embalses para la capital, pero el posteo hablaba de vivienda, que hay un déficit importante de vivienda en el país, de cuántos es ese déficit, de qué estamos hablando, y por qué ha sido tan complicado volver a hacer ese tipo de obras que fueron tan comunes a finales de los 60 y 70 con el famoso INBA, ¿verdad? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué tuvimos ese boom de construcción en esos años y ahora cuesta tanto proveerle oportunidades de vivienda propia a los hondureños? Bajamos la guardia, eso es lo que ha pasado. Bajamos la guardia que después de ese buen suceso, obviamente en aquellos días era una demanda muy diferente, ahora la población ha crecido de manera exponencial, a pesar de los que se van para buscar oportunidades en otros países, pero la demanda actual, digamos en términos cuantitativos, es medio millón de viviendas. No importa las que estemos construyendo año con año, porque la demanda va creciendo, 45 mil viviendas anuales aproximadamente, y no podemos llegar ni siquiera a llegar a ese punto de equilibrio de estar construyendo esas 45 mil viviendas. Llegamos el año pasado a un punto bastante cerca. ¿45 mil viviendas mensuales? Anuales. 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 Llegamos a un punto de construir cerca de 33 mil, 34 mil viviendas el año pasado. Anual. Esa era la importancia, ¿verdad? Por eso habíamos aplaudido nosotros ese interesante programa que puso en marcha Banprovi, porque vimos una luz, como decir, alguien aquí está haciendo las cosas como se deben. El país Honduras no es pobre, pobre, no nos consideremos miserables, como que estamos pobrecitos. Generamos una importante cantidad de recursos. Generamos también, digamos, cierta credibilidad en entes extranjeros que nos están prestando recursos anualmente. Es que hay que, obviamente, hay que trabajar más en esa imagen, en ese término de percepción de corrupción para poder, digamos, también tener más acceso a importantes programas. Bueno, Cuentas de Milenio, ahí está el ejemplo. No nos enojemos si nos están diciendo qué es lo que más lo que estamos haciendo. Cuentas de Milenio nos dejó la CA5. ¿Verdad? Es una cosa importante. Vea ahora cómo está funcionando esa CA5 y de esa misma manera se podrían seguir estimulando mucho más programas. Tú lo que entendí es que quisiste decir que en vez de estar cuestionando los indicadores que nos impiden acceder a los fondos como los de la Cuenta del Milenio, que si no andamos bien en corrupción, que no andamos bien en transparencia, que si andamos bien en derechos humanos, pues a ponerse a trabajar para mejorar esos índices. Definitivamente. O sea, aquí no nos vamos a engañar. Aquí sabemos quién es quién, ¿verdad? O sea, las mañas del uno y somos un pueblo pequeño y sabemos quién es quién, repito. Entonces, ya sabemos que hay un problema. Trabajemos en el problema y no perdamos tiempo en estar negándolo. O acusando al... O acusando o estar tirando al mensajero. Correcto. ¿Verdad? Como echándole la culpa al vecino porque esto... Bueno, pongamos nosotros a trabajar, cada uno. Empezando por, digamos, dar el ejemplo de que son nuestras autoridades. Pero aquí, bueno, es un trabajo de todo el mundo. ¿Verdad? No solamente dejarle toda la carga y decir al sector público, solo ustedes. No, también el sector privado tiene que trabajar dentro de lo que corresponde. No es también dentro de lo que son las familias. Es un sacrificio, es un empeño, es un trabajo que tienen que realizar todos y cada uno de los hondureños. Y empezar desde pequeños. Pero enseñarles igual a recuperar aquel nacionalismo que podemos tener, ¿verdad? Para querer a Honduras. Cuando uno habla de Honduras, uno dice, no, es que nosotros siempre vamos como derrotistas. Siempre somos, digamos, con aquel ánimo de pesimismo. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya nos tienen así. Ya nos tienen programados. Pero después de tanto tortazo, de tanto, digamos, acto que nosotros vemos, malas noticias, cosas que salen a la luz de actos de corrupción, etcétera, etcétera, podemos contrarrestar todo ese trabajo. O sea, aquí no todo está perdido. Se está haciendo bien por muchas partes, por muchos sectores, por parte de representantes del sector público, del sector privado, de la sociedad civil, ¿verdad? Se está trabajando. Pero ¿qué es lo que pasa? No hemos unido a todas esas buenas personas a trabajar. Ahí siempre va a haber, digamos, malos hondureños que no quieren de que nosotros salgamos adelante. ¿Por qué? Porque río revuelto ganancia de pescadores. Y en ese rollo, en esos macaneos, esos relajos que arman, obviamente siempre hay algún grupito pequeño. Y no vamos a estar diciendo y no hablemos de colores, porque aquí es parejo. Aquí todo el mundo, digamos, sabemos de que hay dentro de cada partido político hay un grupito que siempre anda de picaritos haciendo las cosas, ¿verdad? Buscando la menor oportunidad para agenciarse de unos cuantos millones. Antes uno hablaba y se asustaba cuando decían que tal funcionario se embosó un millón, diez millones. No, ahora están hablando de cientos y de millones, pero tal vez de dólares. Verdad, entonces las cosas de aquí no, o sea, no tratemos de tapar el sol con un dedo. Aquí sabemos cómo son las cosas. Vemos que lo que sucede, digamos, con el caso de que tiene que venir la justicia de otros países a enseñarnos cuáles son nuestros problemas. Entonces, se trata de un problema muy estructural que tenemos que trabajar para que las cosas definitivamente cambien dentro de nuestro país. Silvio, ¿hay comunicación con el sector gubernamental para colaborar en este esfuerzo? ¿Qué soluciones se están aportando? Porque el gobierno es no solamente de una alianza o de un partido, es el gobierno de toda la nación, es el gobierno de todos los hondureños y hondureñas. Y se necesita el concurso de distintos sectores. Entonces, ¿cómo está en este momento la relación entre la Cámara? Te repito, hemos visto anuncios de variadas obras. Se ha hablado de que este año y el próximo vamos a tener prácticamente en obra todo el país, según lo que entendí. Bueno, aquí tenemos, digamos, varios colegios. Podemos tener colegios de ingenieros civiles de Honduras, colegios de economistas, colegios de lo que quieras. Ingenieros mecánicos, eléctricos y químicos de Honduras. Estamos en la Cámara de la Construcción, Cámara Hondureña de Empresas de la Consultoría, etc. Somos instituciones que hemos estado pendientes de toda la problemática que existe en el país, que ya tenemos también trazado una visión entre lo que podría hacerse en el país a manera de empezar a planificar un master plan, un plan maestro para empezar a desarrollar el país. Han surgido con datos de lo que es ese plan maestro para poder seguir esa misma ruta. Pero para esto hay que sentarnos, platicar con las autoridades. Desde antes que llegara a ser presidenta a la señora Xiomara, le hemos estado solicitando una reunión. Aquí seguimos esperando, señora presidenta. ¿Después de dos años no se han reunido? Después de dos años. Pero con los secretarios de Estado, sí. Con todo, mira, con los familiares cercanos también a ella, pero igual, no sé por cuál es la falta de interés en reunirse. Lo digo por parte de Cámara de la Construcción, pero me imagino que es lo mismo se puede replicar con el resto de las instituciones. Si con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que pues así hay temas de conflictos y todas las cuestiones que tradicionalmente se han manejado, creo que son dos veces que se han reunido. Pero nosotros, sector construcción, que no nos metemos a mayores rollos, sino lo que queremos es aportar para desarrollar el país, porque como tú lo dijiste anteriormente, nuestras obras tienen consecuencias positivas. O sea, qué bien cuando un político piensa en realidad en su pueblo que quiere mejorar su región y proyecta una obra para impulsar el sector agropecuario, para la salud, la educación, para lo que son el turismo, que se vea que la economía aflore en determinadas zonas. Y entonces, ¿qué es lo primero que hace? Desarrollar la infraestructura, ¿verdad? O sea, no podemos hablar de turismo si no tenemos agua, si no tenemos agua y saneamiento, si no tenemos electricidad, si no tenemos una carretera adecuada, con los puentes adecuados, con los drenajes adecuados. Entonces, ahí es donde vemos que todo está amarrado para poder desarrollar. Entonces, ahí es donde nosotros vamos, que pudiéramos expresar, platicar nuestro punto de vista, nuestra opinión, nuestra visión entre todos los gremios. ¿Verdad? En este caso, pues, si hablamos de construcción, sentarnos y decirle, mire, señora presidenta, esto es lo que nosotros estamos viendo, pero cuéntenos, ¿qué tiene usted planificado? Es un secreto, no sabemos, y de repente hay que estarle rogando a un ministro o a una autoridad para que nos cuente cuál es lo que tienen planeado para determinado año. Llamó mucho la atención que estás planteando la necesidad de sentarse a conversar, de hablar, cuando ha sido notorio para muchos que estos últimos dos años han sido años de mucha polarización, tanto en el Congreso Nacional, oposición, gobierno, un reacomodo de todas las fuerzas políticas. ¿Dónde han encontrado eco ustedes? Hemos visto que el sector privado al inicio del año se atrevió a alzar una bandera negra, a alzar una bandera negra para mandar un mensaje de que estaba muerto, estaba roto el acercamiento y el acompañamiento del gobierno. Pero ahora, con la elección de una nueva presidenta del COEP, vuelve nuevamente a extenderse la mano. Vamos, queremos conversar, extendemos la mano. Uno no se presenta un puño, se presenta una mano abierta. Hasta ahora no hemos escuchado la respuesta. En el sector construcción, ¿han tenido interlocución con personas diferentes a la presidenta? ¿Con los ministros de la CID, con los ministros de Finanzas u otras autoridades, FIS, no sé, cualquier otro, o alcaldía? Bien, vamos a platicar con las alcaldías, han sido, digamos, por lo menos con la del Distrito Central, formidable. ¿Con la alcaldía del Distrito Central? Distrito Central, formidable. Está funcionando bien. Muy bien, pues nuestro alcalde, Jorge Aldana, a través de una simple solicitud, sin andar con tanto formalismo ni todo protocolo, se reúne con nosotros, platicamos y digamos si tenemos alguna situación que discutir. Él está abierto siempre. Qué bueno. ¿San Pedro Sula? San Pedro Sula todavía ahí seguimos luchando, a pesar de que conozco a Roberto, que sabemos quién es él, de su capacidad, etcétera, pero le falta un poquito, digamos, de espacio para sentarse a platicar con la gente. Nosotros no llegamos como instituciones o como gremios empresariales y profesionales, no a decirle qué hacer, es ayudarle con observaciones, con ideas, tal vez ver, digamos, los ángulos que ha dejado de observar, ¿verdad? Porque tal vez para una persona esta puede ser una buena solución, pero no ha analizado todo el contexto y las cosas se pueden complicar más adelante. Entonces, para evitar ese tipo de dificultades o situaciones que van a obstaculizar un rápido progreso o más eficiente, entonces, precisamente ahí es donde consiste ese tipo de reuniones. Entonces, repito, no es para estarle diciendo qué hacer, si al final ellos son las autoridades, ellos son los que van a tomar las decisiones y que esperamos que sean en base a un amplio menú de opciones que ellos digan, bueno, esta es la que conviene más por estas y estas razones. Que es donde, digamos, una buena planificación te lo puede dar. O sea, tienes que tener claro lo que es el contexto, tiene que haber alguien que te explique como, digamos, si yo fuera presidente que me explicara y desconozco cuál va a ser el verdadero impacto, los problemas que va a ocasionar determinado proyecto, que en realidad me lo ponga en blanco y negro. Para tomar decisiones. Para tomar decisiones. Pero no que ponerse a hablar todo complicado. Sí, que si queremos hablar complicado, un doctor te puede hacer la vida imposible. Igual un economista, igual un ingeniero civil. Y parece que te están hablando ni siquiera en ruso, en chino mezclado, te están hablando en extraterrestre, ¿verdad? Entonces, es de poner las cosas en blanco y negro para que también la población entienda y pueda volverse un actor dentro de lo que corresponde, digamos, al punto de aportar con opiniones. Mencionaste la población. Vamos en el último segmento a hablar de qué puede hacer la población que atiende este diálogo que no termina de arrancar, que se vuelve lento para demandar a sus autoridades, a los representantes gramiales de los distintos sectores municipales de distintos ámbitos para que dialoguen y se pongan de acuerdo para poder sacar adelante grandes proyectos en los que haya incentivos para todos. El de política, obviamente, es inaugurar una obra, construir desarrollo, mantenerse en el poder. Pero el de la Cámara Hondureña, de la industria de la construcción y sus afiliados es que camine el carro, que haya recursos, que haya condiciones y que haya la seguridad jurídica que se necesita para poder emprender en toda esta fascinante área de la construcción. Volvemos después de unos mensajes a cuestión de enfoque. Entramos al segmento, a la parte final de nuestro programa Cuestión de Enfoques. Hoy estamos con el ingeniero Silvio Larios. Él es el director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la industria de la construcción, la Chico. Se conoce más por las siglas. La población espera que haya trabajo. La población espera que haya obras. La población espera que haya desarrollo, que haya crecimiento económico. ¿Qué debería estar repitiendo la población a los sectores, a ustedes, al sector gobierno, a otros actores de sociedad civil, al sector financiero, para que las condiciones sean mejoras para el sector? Yo creo que la gente sencilla, hondureño en general, es inteligente. Aquí sabemos qué es lo que necesitamos. La gente se reúne, no solamente a nivel familiar, sino que también a dialogar en cuestiones sociales adicionales y hablan de la problemática de las comunidades. Yo siempre he creído que las obras comunitarias son muy importantes. Recordemos que aquí el núcleo de la sociedad, la parte más vital de la sociedad y de un país es la familia. Y eso es lo que nosotros estamos, como que no entendemos y no logramos encajar. No estamos corregando las condiciones para que la familia crezca, que se sienta segura. O sea, seguridad económica, seguridad en sí, personal, para que, digamos, seguridad dentro de lo que corresponde a su salud, su educación. Que aquí vemos que hay hondureños aquí que tal vez aquí no prosperan con la educación que tienen, pero prosperan y brillan en otros países. Este es porque nosotros también como comunidades nos podemos exigir un poquito más en relación a lo que necesitamos. ¿Trabajo en la comunidad, demandárselo a la municipalidad, demandárselo al gobierno central? Empezamos ahí porque recordemos que hay que ir de poco estructurando aquella gran pirámide, ¿verdad? No es de agarrar y decir aquel órgano tan grande que se vuelve a su vez pesado y no funciona. Empecemos con lo básico, con las obras comunitarias, en las cuales, pues, a través de patronatos, los temas de agua así se han manejado. Los temas de agua. En cuanto a alcantarillas, pavimentación de calles, la mejora de centros comunitarios, para tener, digamos, que son multiusos. Ahí se puede, digamos, impulsar lo que es la cultura, lo que es el arte, lo que son el tema de las canchas también. Agarrar e impulsar a manera que nuestros jóvenes tengan una actividad extra y no estar, digamos, que estén de ociosos. En actividades que no llevan en nada bien a la familia y peor a lo que es el país. Y así poco a poco vamos extendiendo las comunidades, uniendo todos estos sectores, ¿verdad? En la manera de que se tiene que ir involucrando después mancomunidades, se tiene que ir involucrando después las instituciones de las secretarías de Estado. Y después lo que es la presidencia de la República. Inclusive, ya viendo lo más macro, la comunidad internacional. Si ven como comunidades que han estado en realidad bien mal, recordemos de lo que se escuchaba de Medellín en aquellos, en los 80 y lo que es Medellín, Colombia. En la actualidad, así empezaron, con comunidades, con el impulso, la mejora de un barrio, el otro. Y así, ¿verdad? Extendiendo las comunidades a las aldeas, que no hay que olvidarlas, ni a los caceríos. ¿Verdad? Porque después ahí es donde se empiezan a enfocar los problemas, ¿verdad? Que vemos usualmente en nuestros países, en la realidad latina, ¿verdad? Que pareciera de que nuestras autoridades allá arriba solo están viendo parte de lo que es el bosque y no están viendo las partes importantes. Si mantenemos nosotros la generación de empleo para mantener las familias unidas, impulsando proyectos importantes, no solamente infraestructuras, sino ese tema de las viviendas que se anunció que para viviendas de hasta mil, un millón de lempiras, vivienda social. Bueno, yo le haría un pequeño ajuste porque ya con lo que es la realidad de la vida, ya con un millón de lempiras no puedes hacer mayor cosa. Estaba el techo en un millón doscientos mil, con lo cual podrías mejorar empleo, mejorar calidad de vida, mejorar bienestar en general. Y obviamente, aquí estás hablando del apoyo a una persona dentro de una familia. O sea, aquí nosotros no lo vemos en el sector construcción, así como cualquier otro sector, que se esté ayudando a una persona, se está ayudando a una familia con la generación de cada puesto de empleo. ¿Habitar Ciudad Mateo era una alternativa o hubiera sido mejor buscar construir nuevas unidades habitacionales? A mi criterio, así sería. ¿Verdad? Pero se han empecinado en tener esa idea y más bien creo que aquí va a salir más caro el remedio que la enfermedad. ¿Verdad? Pero bueno, ya se decidieron estar, llevar este rumbo hasta que se den cuenta. Así como han sucedido muchos proyectos que agarran y empiezan a invertir, invertir, de repente lo detienen y dicen no, no se puede hacer nada. Trans450, uno de ellos. Entonces, no caigamos en ese error. Escuchemos a los que son, a los profesionales, a los técnicos expertos en cada tema y dejemos de estar inventar, queriendo inventar el agua caliente. Hay cosas que, bueno, ya es un tema de que volver a tratar de revivir ese muerto va a ser bastante caro. Y así como son las cosas en Honduras que no le damos seguimiento, como lo que son los temas de control ambiental, también el poca agua, la poca agua que tenemos nosotros en esa represa se va a ver deteriorada. ¿Que hay comunidades que se están construyendo alrededor? Sí, pero es más fácil estar controlando esas comunidades ahorita que estar controlando la inmensidad de lo que es, sí, el proyecto de Ciudad Mateo. Entonces, no, o sea, no perdamos la visión, no perdamos la óptica porque al final tú ves cuál es el problema principal que tenemos en Honduras y es el acceso a los servicios básicos. Y entre esto, el principal es el agua. Sin agua no hay desarrollo, no hay progreso, no hay absolutamente nada. Por eso tenemos que planificar. Y aquí también quiero hacer un comercial que nosotros como Cámara, ¿qué queremos hacer, digamos, para poder ilustrar o colaborar en lo que es el tema de planificación? En este mes de mayo estamos desarrollando la Feria de la Construcción, Expo Construye 2024, cuyo lema va a ser ese precisamente planificación para programar el desarrollo de Honduras. Bueno, miren, el director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción está planteando que es importante que las comunidades se pronuncien, que es importante que las comunidades demanden a sus autoridades obra civil que prioricen esas obras que planteen a sus autoridades las necesidades que tienen. Las autoridades tienen que ser empáticas, tienen que abrir los ojos y no estar pensando solamente en un periodo de cuatro años. Es más, se han pasado dos años, la Cámara está en una actitud de espera, paciente, confiados en que anuncios como el que se acaba de mencionar pueden llevarse a la práctica. Pero ven con desazón que se fueron los primeros tres meses del año y ya prácticamente estamos entrando al cuarto. ¿Qué pasa si nos toma la temporada de las campañas políticas? Ahí es donde se vuelve el descontrol. O sea, no va a haber una manera de poder direccionar todos esos recursos de la manera más adecuada. Pero va a haber mucha gente haciendo obra porque quieren reelegirse. Sí, precisamente. Pero una obra que tal vez te debería de costar un millón, la estamos viendo que se está desarrollando con un millón quinientos o dos millones. En ese descontrol está, digamos, prácticamente la ganancia de algunos. Sí, hay que hacer obras, pero hay que hacerlas de manera planificada, con la transparencia correcta. Verdad que el debido proceso hay que llevarlo inclusivo al final, la rendición de cuentas. Hay que hacer auditoría de todas las cosas porque de esa manera, así todas las partes están, como dicen, claras en el sentido de decir, yo lo hice bien, tú lo hiciste bien, todos lo hicimos bien y qué bien por Honduras que al final las cosas se estén haciendo bien. Bueno, miren, han escuchado ustedes al ingeniero Silvio Larios, él es director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción. Ha compartido con nosotros su mirada del sector, como un carro que arranca, pero se detiene, corcovea, le cuesta arrancar. No han podido todavía reunirse con la alta dignataria, la presidenta Xiomara Casas. O sea, han tenido encuentros con otros funcionarios, pero todavía no hay un encuentro que permita establecer ese diálogo que se necesita entre sectores. ¿Qué puede usted pedir? Bueno, reclámele a sus autoridades, organícese en sus comunidades. Un mensaje final, un minuto, Silvio, para las personas que nos están. El sector construcción se dice que es la industria del bienestar humano. No veamos, digamos, que la industria de la construcción es como para beneficiar una empresa. No, aquí nos vamos a beneficiar todos, absolutamente todos. Una idea bien planificada puede significar miles y miles de empleos por la prosperidad, por lo que es todo el transcurso del tiempo en todos los diferentes sectores. La comunidad lo requiere, las distintas comunidades lo requieren, el país entero lo requiere. O sea, no solamente es turismo, no es solamente el sector agropecuario, el país entero, en todos sus sectores productivos, requiere de una mejor logística, requiere de una mejor inversión pública. Y en ese sentido está el rol del gobierno y está el rol de los constructores, así como de todos los que apoyan, que es la comunidad cuya a través de ellos se hace la generación de empleos. Muy importante, ¿verdad? Porque todo al final se trata del bienestar de la familia hondureña y esto significa el bienestar del país. Bueno, así sea que pueda ocurrir tal y como lo plantea el ingeniero Larios Bond. A ustedes muchas gracias por su atención, soy Miguel Cali Martínez, esto fue Cuestión de Enfoques. Vamos a seguir en nuestros próximos programas abordando este y otros temas que son de interés suyo, que hacen titulares, que hacen portadas y sobre los cuales hay distintos puntos de vista. Nos vemos pronto. Chau.